El Garage Cast ya va empezando, 1, 2, 3 y acción mucha De tener una guitarra y como no había feria, nunca tuve para agarrar la guitarra Desde que empezamos, la verdad, nos tocó más la suerte a nosotros, mi amigo Y muchos músicos, la verdad, querían empezar ganando buena feria Vino el camarada que según era profesional y ya cuando lo calamos, una canción sacó nada más ¿Nunca le ha pasado algo de terror en la vida? Mire que venía un bulto bien grande y gigante Cuando lo mire venir, yo le miraba que los ojos se le miraban como unas bolas así Zumbaba la cola de él así Y la cola se le miraba como si fuera un solapán de su conquensarte uno de los pescados Cada paso que daba, yo ya que le hacía Llegó el señor y le dijo, escarbe aquí Y empezó a escarbar mi jefe Y sacó el mono que estaba enterrado ahí Pero nunca se me ha olvidado cuando me salió el diablo El Garage Cast, episodio número 48 ¿Cómo estamos compa Buki? Andamos bien, andamos relax Andamos tranquilo Nos dejaron solos otra vez Nos dejaron solos ya por la décima vez Pero con permiso Con permiso Esta vez con permiso Con permiso, sí El companeno Se ocupa Está ocupado Anda tocando pues ahorita Sí, ya saben que el companeno, él sí es músico todavía, no es músico fracasado Ándale, pero para allá va A nosotros ya ni nos hablan Ni que Nomás a las carnitas asadas Pero te traes la guitarra Si no, no vengas Luego, luego invitan Tráete el sonido Tráete el sonido Los micrófonos, los cables Pero no estábamos completamente solos con Buki No, no, no Ahora llegó Antonio Solís Un aplauso Aquí nomás Aquí nomás Buenas noches a todos Buenas noches Aquí me invitaron estos muchachos a Al podcast Para aquí, para la raza que Que Nueva, que no nos conoce Detalladamente Pues aquí El viejón es Mi papá El que me hizo músico a fuerzas ¿A fuerzas? ¿Y cómo es eso que a fuerzas? Pues alguien que sea Este, de vez en cuando Un cintazo, mi amigo Cuando se portaba mal Cuando se Portaba mal y que no quería Echarle ganas a la batería Ya ves que empezó en la batería primero Sí Y así fue Agarrándole el rollo Un poco a poco Poco a poco se fue para arriba ¿Y a usted dónde le entró El gusto a la música? Y sabes que Que yo desde que estaba Morrillo en el pueblo Tuve ganas de De tener una guitarra Y como no había feria Nunca tuve para agarrar la guitarra Y no No pude hacer nada En México yo Hasta que me vine A los Estados Unidos Y por acá me agarré Una guitarrita Que todavía la tengo Por ahí colgada La primera guitarra Como por unos Veinte años La tengo ya por ahí Guardada Fue la primera Fue la primera guitarrita Que Que agarré Mi amigo Y todavía la tiene ahí De recuerdo Claro Claro Que ahí la tengo Para que el otro Morro más Morrillo Le vaya echando A ver si le agarra Pero no quiere ensayar Pero si vi que Si le gusta la música También Sí Si le gusta Si le gusta Este Si le gusta Pero Me imagino que Es que como Como ya Pues ya Mi padre Ya no tiene Se puede decir Que ya el grupo Está inactivo Pues ya tiene rato Que no Que no han tocado Pues ya no No agarra eso Del grupo Pero cuando estaba Más morrido Apenas andaba Con nosotros Y ahorita Como ya no hay ensayos Ni nada Pues no se No se pega Pero andaba con nosotros En las tocadas Su familia Es de herencia Lo de músico Sabes que Si tenemos Un poco de familia En Lázaro Cárdenas Michoacán Algunos tíos Son músicos Y algo Otro Unos salieron Músicos Y otros Salieron Boxeadores Ah bueno Es para los golpes Por eso Cuando cada vez Que íbamos a jugar Fútbol Seguro que había Golpes Y le hacemos Un poco a la música Y un poco Al boxeador También Primero se agarraban A golpes Y después Jugaban Y después Jugaban Por ahí decían Sí Por ahí decían Este que Ah Nos tocó a contra Se llamaba Guerrero Todos son de guerrero Ah nos tocó a contra Guerrero Ah no con eso no Porque eso Siempre quieren pelear Siempre hay golpes Segurito Ey Y entonces Desde una corta Le entró la curiosidad De tocar la guitarra Pero no No hubo pues La chanza Pues hasta que ya Ya hubo más oportunidad Acá en Estados Unidos Sí Fíjate que no No Nunca hubo quebrada Nunca hubo quebrada Porque Yo nunca supe nada Yo nunca agarré Un maestro No agarré nada Yo solo le empecé A agarrar Y Y no le agarré bien Yo nomás Toco la guitarra Pero simplemente Este Acompañamiento Nada más Nunca aprendí a requintear Yo Ok Sí Y el grupo Cuando Cuando empezó El grupo de usted El versátil Y el grupo versátil Lo empezamos Como en el Como en el 2000 2000 2000 2000 Sí Por ahí Como Sí 2000 De ahí empezamos Y este Y sin embargo ahorita Cuántos años Son 22 años Ajá Desde que empezamos La verdad Nos tocó más la suerte A nosotros Mi amigo Y eso Este Teníamos Agarrados músicos Y muchos músicos Este La verdad Querían empezar Ganando buena feria Buena feria Y Venían y miraban Que no había mucha feria Pues en el grupo Y Y se retiraban Y Este Como 20 años Batallando así Con los músicos Que Agarrábamos uno Y Y no venían Y algunos no venían A entrenar Y Y se hizo un desmadre Bien feo Pues Querían llegar A tocar Pues no querían Ensayo Ya han pasado 22 años Y no han pasado Los tiempos No han pasado No hombre Porque todavía Los músicos Llegan Y si no hay nada Seguro Pues se van A veces Hay que Picar La piedra Pues como dicen Un rato Y luego Y luego Este También Agarramos Un baterista Que ese compa Antes de entrenar Tenía que comerse Una hamburguesa Así de grande Mire Y Eso es de los míos En ese tiempo En ese tiempo Empezamos a batallar Por el baterista Y Y aquí el chaval Él tenía Como 12 años Empezó a brincarle A la batería ¿No? Y Le daba Le daba Le daba Hasta que le agarró Y ya Por el baterista Ya no anduvimos Batallando Después anduvimos Batallando Con El bajista Una vez vino Un compa De De Victor Vino Vino el camarada Que según Era profesional Y ya cuando Lo calamos Una canción Sacó Nada más No sabía Más El bata No sabía Fue todo Si Fue todo Lo que Lo que sacó No No nos pudo Acompañar Nada Casi Y allá Del terre No tiene Alguna historia De De su Infancia Que recuerde Más Cuando te la pasabas Pescando Y Mi amigo Pues me acuerdo Yo que Cuando estaba Morro Yo tenía ganas De hacer una Grabación Mi amigo Y me acuerdo Todavía que Que me fui Al monte Y me vi Unos vierros Viejos Para hacer ruido Como que si fuera La batería El tambor Y fue Un compa Conmigo Y este Y llevaba Una grabadorcita Chiquita Así Con casete De ese casete Que había Y pues Yo le estaba Dando como Yo pude Y Si grabamos Como Como tres canciones Con la grabadorcita En ese tiempo Porque Yo me soñaba Como que era Un músico Grande Verdad Y no Pues nomás Era para Porque me gustaba Aspiraba A lo grande Si pero nunca Pude hacer Nada Ya No tenia Guitarra No tenia Nada Pues Por la Situacion Que se Que se Viva Ya Poco Complicada La diferencia De aca Pues Muy complicado En ese tiempo Poder comprar Una guitarra Mucho menos Una bateria O el equipo De sonido Y que ya Llegando aqui A estados unidos Con Hasta con un día De trabajo Puedes comprar Una guitarra Verdad En una segunda Barata Algo asi Para empezar Si es poquito Mas facil Comprar las cosas Aca Pero tambien Todo esta mas caro Aca tambien Si Si Tiene ya Depende De donde sea Pero si Si esta un poco Mas Mas caro Porque ya Aqui ya Mas california Mas No si mas california Que otros lados Si Y fijate En ese tiempo Cuando yo me vine Tenia yo 18 años Me vine Y en ese tiempo Yo cargaba Como que queria Ser el grupo Y habia un compa Que se llama Saulo Ortega El vive en Lázaro Cárdenas Michoacan Un saludo Saludos Un saludo El tambien Le gusta mucho La musica Y nosotros Nos vinimos A estados unidos Y tambien El doctor tequila Un saludo Para el doctor tequila Se lo vas a hacer Por ahi hay una cancion Por ahi Tenemos una Cancion grabada Este La grabamos Alla en el estudio Que teniamos Por ahi esta en youtube Tambien la cancion Y bueno Cuando Trate de hacer El grupo Mi compa Este Jorge Garcia El compro Su teclado Men Fuimos y compro Porque ibamos a hacer El grupo Ya eramos dos Y compro El teclado Y sin embargo Lo tuvo como un Como un mes Y no Nunca se enseñó Y mando el teclado A México Y se quedo sin nada Asi que yo me quedo solo Y ya no pude hacer Y ya no pude hacer el grupo Ya no pude hacer nada Se quedo sin nada Hasta después Este fui otra vez Recolectando músicos Y Y nos juntamos por ahi Pero En un rato mas Le platico Mas de la historia Por ahi Cuando empezaron a cobrar Cuanto era lo que cobraban En ese entonces Ay 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 En aquel tiempo Bueno Cuando yo empece Que yo ya he ganado dinero Porque yo empece Este Con ello a los 12 No 11, 12 por ahi Ya Ya ganaba En las tocadas Te pagaba lo que era Si Este Y que era como en el Si como en el 2001 Por ahi En aquel tiempo se cobraba 100 dolares la hora Imagínate 150 100 dolares 125 Por ahi En aquel tiempo Ha de ser lo mismo Comparado a inflation Yo pienso que si Porque imagínate En aquel tiempo El minimum wage Estaba como a 6 dolares Maybe 4 4 o 5 dolares Creo que ya Entrepasaron los años Después se fue cobrando mas Hasta que llegamos ya Al rango que anda Ahorita mas o menos De 350 A 400 Depende Pero cuando yo entré con ellos 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 ya tenían Ya había tocado Ya habían pasado varios músicos Y ya este Ya en ese tiempo Que yo entré Ya Teníamos Mas o menos Buen sonido Pues ya Ya se cobraba Como 150 100 dolares Algo así Creo que 150 Cuando yo empecé Casi lo mismo O 120 Algo así Que viene siendo Mas o menos Lo que se cobra Un grupo normal Pero traíamos Buen sonido Buen equipo De cuando se conectaban Cuando todavía se conectaban Mucho Traer amplificadores Este sonido Este pasivo Que le tienes que meter Amplificadores Y ahorita ya es mas fácil Ya nomas Todo esta amplificado Conectas Dos mains Y ya Andale Oh si Claro que si Este con el sonido Ya cuando empezamos Este Nos juntamos Con el tecladista El señor Este Jorge Martínez George Que el señor Este Trae muy buen equipo Y lo hemos estado usando Por muchos años Trae muy buen equipo Del señor Este trae como Cinco amplificadores Puro bueno Y buen sonido Yo creo Nos toca a nosotros También usar Parte del sonido O no Ah si Si Cuando tocamos En La quinceañera De mi hermana Ese es el sonido Ese Ese Creo que no mas Esa vez Pero si Si en ese tiempo Este Y pues El 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 señor George Pues el Hace cuenta Que el El entro al grupo Cuando yo todavía Ni tocaba Y todavía Se puede decir Que cuando nos juntamos Todavía toca Así que Tiene como unos Veinte años Como unos veinte años Tocando con nosotros Como veinte años El señor Tocando con nosotros Y este El tecladista Pues Y eso si Le voy a decir Una cosa Que Desde la trayectoria Que empezamos Nosotros Este Muchas tocadas De gratis Mi amigo Promociones Que promoción A veces No 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 nos daban Ni de comer Nomás iban Por Para tocar Para Si si No había nada No había feria De gusto Pues Si de gusto De gusto Porque pues A uno le gusta Verdad Si Y Y Cuando Le empezó A inculcar La música Acá Al Marcos Le gustaba O no Este A veces Se me ponía Bien rebelde El chaval Este A veces No quería No quería Este Lo subíamos A la batería Y ya cuando mirábamos Que íbamos a empezar Alguna canción Ya no Ya no estaba arriba Y Este Le seguíamos Dando a la canción Hasta que Ya cuando mirábamos Que brincaba otra vez Para atrás Porque se la pasaba Jugando con los morros Pues Todavía estaba morrido Tú querías andar allá Si yo quería andar allá Con los otros morridos Y ya pues No Este No había chance De ir a jugar Porque ya tenía que tocar Ahora me aventaba Empezaban ellos Y ya la tercera canción Ya me iba Hasta que ya me hablaban Por el micrófono Ya te hablaban Que se viente a tocar Si Y luego también Este Muchas veces Se nos Acalabró Del De las piernas Por la falta De ejercicio También Lo que pasa Es que también Jugaba fútbol Ya te cuenta Que a veces Llegando ese día Jugaba Que tres partidos Un sábado Y en la tarde Ira las tocadas Y en medio Y en medio De las tocadas A veces Me acalambraba Me pegaba un calambre Pues todo el día Jugando Y luego en la noche Ira a tocar Se me acalambraba Varias veces Me pasó En una tocada Y pues así Ahí le dabas todo La gente escuchando Así le daba Todo así A él le gustaba La manera Pero si Así le daba Nunca le ha pasado Algo de terror En la vida De miedo Y la verdad Este Tengo unas historias Muy Muy especulantes Que me Que me han pasado De morro A mi Y la verdad Este Son Son varias Porque Porque hay gente Que no cree ¿Verdad compadre? Yo si creo Usted cree También Es que hay mucha gente Que Que no cree Y hay veces Que a gente Le ha pasado cosas Pero no No se cuentan Porque luego No cabe Que luego salga uno Que ah Eso está loco Porque ellos no creen Y prefiere la gente Pues mejor quedarse La La historia La historia Pero Tienes varias ¿Quieren que les platique Alguna historia ahorita Ya o más adelante Pues nos aventamos una 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 Y ya después Te avientas Más adelante Si quieres Avientate una Una leve Una que no esté Yo también me sé Una si quieres Después también Ah ok Si es que la cosa Está así Que mucha gente No cree En los espantos ¿Verdad? Y este Muchos A mi me han salido Muchas cosas A mi Desde México Cuando yo estaba Morro Este Cuando tenía Como 10 años Yo Allá en Guerrero Andábamos jugando Este La gente de Guerrero Ya sabe Los encantados Verdad Que se escondía uno Y los demás Lo iban a buscar Como tipo Freestyle Más o menos Y siempre Acostumbrábamos A jugar En la noche Ya cuando Se estaba Oscureciendo Ese era el juego Pues Que no se mirara Y este Pues yo Soy allá De un pueblito De Sorcoa Guerrero Cerca de Lázaro Cárdenas Michoacán Todos los días Jugábamos Esa clase De juegos Y Nunca había mirado Yo nada Hasta que un día Teníamos nosotros Allí enfrente De la casa Un bocote Grande Un bocote Viene siendo Algunos lo conocen Por Cueramo Un palo bonito Que echa flores Blancas Chiquitas Muy buena madera Por cierto Para hacer mesas Y todo ese jale Este Entonces Este Toda la gente Corrió A esconderse Y ya me tocaba A mi Que yo O sea yo me iba a quedar Porque yo los iba a buscar Y corrieron Para detrás De las casas Al monte Y yo me quedé Y esperé Como un minuto Pues ya que Toda la gente Se esconde Verdad Y Estaba yo parado Estaba la casa De un vecino Aquí Y La del otro vecino Acá Y nosotros Acá como enfrente Y había un callejón Oscuro Oscuro Como de unos 50 metros El espacio Así Y Un canal Allá al final El canal Donde va el agua Y atrás del canal Está el panteón Si se para uno Ahí Atrás de la casa De nosotros Está el canal Se para uno Ahí en el canal Y Se ven las cruces Se ven todas Las sepulturas De los muertos Allá Y pues nosotros Ahí crecimos Se da al pie Del panteón Y todo ese jale Y yo nunca había Mirado nada Pero esa vez Cuando me quedé Esperando Porque ya se habían ido Todos Y yo los iba a buscar Este Mire que venía Un bulto Bien Bien grande Y gigante Así como de unos Que serán Unos Unos 8 pies O 10 Yo creo De alto De alto Y se miraba Gordo Así Gordo Gordísimo Como una persona Grande Grande Y las patas Se le miraban Así de gruesa Las patas Y se miraba Como que si Viniera vestido De azul Cada pierna Así se le miraba De gruesa Y yo estaba Morro Que tenía Como 10 años Pero me acuerdo Que cuando lo miré Venir Yo le miraba Que los ojos Se le miraban Como unas bolas Así Como la lámpara Así Rojo Como una brasa En cada lado Pero unos Ojones grandes Como de unas 6 pulgadas Así de ancha Y yo miraba Que cuando venía Caminando Sobre mí Entre mamas Se venía acercando Cada paso Que daba Yo oía Que zumbaba Zumbaba La cola De él Así Y la cola Se le miraba Como si fuera Un solapán Desconquensarte Uno de los pescados Así Como un triángulo Así Como un pico Y este Así como está En la carta De la lotería Así tenía la cola Y este Y cada paso Que daba Yo oía Que le hacía Cada paso Que iba dando Así Y le hacía así Y se vino Y se vino Y me quedé yo parado Y no corría No corría Porque yo estaba Bien espantado Y me llegó Me llegó Como ahí A la computadora Y ya Cuando miré Yo que Venía bien cortito Empecé a llorar Y a gritar Y como estábamos Enfrente de la casa Ahí cortito Empezaron a salir Todos los vecinos Las señoras Y todo Y me empezaron A agarrar Y unas señoras Me empezaron A sobar Y me levantaron Y me tronaban La cabeza De aquí Para arriba Y me hacían Muchas cosas Pues Y la verdad Este Estaba yo Morro Pero nunca se me ha olvidado De esa vez Nunca se me ha olvidado Y este Me robaron Y Mucha gente dice Que hay muchos Que se mueren De espanto Pero Pues yo si me espanté Pero como estaba morro Este Ya no siento miedo Ahorita Pero Pero nunca se me ha olvidado Cuando me salió el diablo Y Y pero Si siento Como que me quedó Una Se me partió Aquí La frente Tengo una partidura Yo aquí En la frente Se me mira Aquí la tengo Por aquí Del susto Del susto Como que se me partió La frente De aquí Pero Hasta ahí Llegó nomás Eso Pero si lo miré Pues si Y he mirado Muchas cosas más Y cuando le platico A la gente Así La gente Me dice No me dicen De burla De cualquier Como jefe Para que me de Para andar igual Y los chilanguitos Ay mi amigo ¿Cuál jumón? Para que me pase un jalón Es que Varia gente No crea No crea Pero hasta que le pase algo Entonces Ya que lo tope ¿No da? Sí Sí Entonces Entonces era el diablo Y los pies no lo tenían Como dicen Que era de De burro Y de gallina No te acuerdas De los pies Si no me acuerdo Pero Las piernas Todo lo demás Y las piernas Las tenía muy Muy gruesas Gruesísimas Un hombre alto Era como un gigante Era como un gigante Y a los 10 años A lo mejor te asustaste mucho Porque estaba morrido Como que Como que decías tú Todavía no sabías Que era un espanto A que era Y ahorita Si te salgo otra vez Si te daría Si no Yo pienso que Si me sale A lo mejor ahí quedo Me vuelvo más diablo Yo que el diablo Pero Pero ya de ahí Ya nunca te vuelve a salir El Se puede decir El diablo El diablo ya no me ha salido Otras cosas Otras cosas Sí Pero ahorita Ahorita las vamos a platicar Más adelantito Para dejarlos picaditos Sí Para que Para que ¿Se quiere cantar una canción? Nos vamos a unas cancioncitas Para que la raza también mire Que De la voz que Pues ir Pues a lo mejor Si yo creo que si Nos vamos a cantar Una cancioncita Por ahí Este Yo no le hago mucho Al que Al querido Pero Pues para que no se me olvide Este Me voy a tratar De echar una cancioncita Ahorita Este A ver como sale Estamos en vivo Si sale Y si la reo Pues ahí se va a mirar ¿Verdad? Pues ahorita Después de De un corte comercial No compadre Mientras alistamos aquí Sí Las cancioncitas Y Unas cancioncitas Y Y regresamos también Más adelante Con las otras Con las otras Espantos Porque ahora estamos De Merry Christmas Pero de espanto Todavía Con espanto Es que al tiempo Que estamos grabando Ahorita son las Una Treinta y cinco De la mañana Raza Así que ahorita regresamos Después de este Comercio Bien desvelados Bien desvelados Y regresamos Regresamos Y regresamos Con la magia de edición Con Pabuki Regresamos Ya estamos de regreso Tomamos un pequeño receso Este Después de quebraron un vaso Este Por allá se cayó Una lámpara Se botó el breaker Y varias cosas Aquí espantan Aquí espantan Por la historia Paranormal Que cantó Su jefe Que cantó Que contó A mí se me hace Que Que es el Compa Neno Que anda haciendo Las traves Si anda asustando Por aquí anda moviendo Las cosas Esta aquí en espíritu Esta aquí en espíritu El Compa Neno Anda haciendo Sus cosas Y cual Cual canción Nos va a cantar Aquí su papá Pues Hoy que me dan Quebrada estos muchachos Aquí en En el podcast Les voy a cantar Una canción por aquí Este Casi no canto Con Carioca y yo Pero Pues le voy a dar A ver como sale Empate de amor Algo de los muecas Algo viejito Por ahí Por ahí Una del remember Dele mi amigo Director Bueno Joder Hoy quedamos A manos La ilusión Ya murió Tú no pierdes Ni ganas Yo no pierdo Ni gano Un empate De amor Hoy los dos Como amigos Nos decimos Adiós Cada quien Su destino Cada quien Su camino Que nos bendiga Adiós Por eso Sin un reproche Sin un reproche Mi copa llena Levanto 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 yo Y brindo Por nuestros besos Por nuestra dicha Que se acabó Los dos Al amor Jugamos Pero nos dimos El corazón Quedamos Al fin Amamos Viva la vida Viva el amor Un saludo Un saludo Para Pablito Allá en Sorco Guerrero Claro que sí Para toda la raza Hoy Hoy quedamos A manos La ilusión Ya murió Tú no pierdes Ni ganas Yo no pierdo Ni gano Un empate De amor Hoy los dos Como amigos Nos decimos Adiós Cada quien Su camino Cada quien Su destino Que nos bendiga Dios Por eso Sin un reproche Mi copa llena Levanto yo Y brindo Por nuestros besos Por nuestra dicha Que se acabó Los dos Al amor Jugamos Pero nos dimos El corazón Quedamos Al fin Amamos Viva la vida Viva el amor Viva el amor Este Por allá Por allá Apoyando El compañero Allá El neno Anda allá Haciendo travesuras Ahí estuvo Estuvo un covercito De Por ahí De la cancioncita Que artistas O Que es su artista Favorito Adiós La verdad El grupo El grupo elemento No Que vas a ver El grupo Grupazo Grupazo Este Claro que Los buquis Para mi Los número uno Los número uno Que los acabamos De ir a ver Con Con Marcos Acá Ahora que vinieron A Los Ángeles Este Y ya de ahí Los buquis El número uno Y ya de ahí Sigue Industria del amor Liberación Bronco Puro grupo Perro Si Si Puro el del remember A usted A usted le gusta Escuchar Industria del amor De vez en cuando De vez en cuando Cuando quiero llorar La rosa roja Cuando quiero llorar Cuando no andan Modo bélico Desde el remember Desde el remember No nunca Al compañero A él si le llegan Las canciones Románticas Ándale también Es que el viejo Romanticón Pues el compañero De vez en cuando De vez en cuando También Si No le quedan bien Las canciones De ese estilo También a usted Pues hay para Del recuerdo Verdad Está bien Las del remember Las del remember Si Si Alguna otra canción Que se quiera aventar Otra canción Por ahí Pues vamos a echar Otra verdad La de mentiras Si tenemos tiempo Todavía por ahí Si Aquí tenemos Ya van a ser Las tres de la mañana Dice Buki Si Empezamos a la Media noche A la hora que estamos Grabando Esto ya Casi son las tres A ver si no Lo regañan A usted No 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 Nada de eso Tengo la noche Libre hoy Y por nada Está la segunda Cancioncita Pues ¿Cuál va a ser? Por ahí se llama Mentiras Mentiras Un cobrecito Por allá De De por allá Pues De México De por ahí No creo que Salvadoreño Uno de los vatos Si Era Marito Rivera Ok Sí Por ahí Un cobrecito Algo romanticón Este Que se llama Mentiras Por ahí Ahora pues Suéltela Maestro Y dice así Para toda la raza Que Que mire El podcast Y hay que darle Like por ahí Que no les pese El dedo Hombre Y dice Ay yo no sé Cómo pudiste Dejarme Si tú estabas Ay pero tan enamorada Ay yo no sé Porque me chocan Los nervios Si tú me decías Que tu amor Era infinito Mentira Eres una mentirosa Gran amor Y tú me fingías Sin pensar Que cambiarías Mentira Eres una mentirosa Pero te juro Vida mía Que yo de esta Me levanto Claro que sí Ay yo no sé ¿Cómo pudiste Dejarme Si tú estabas Ay pero tan enamorada Ay yo no sé Porque me chocan Los nervios Si tú me decías Si tú me decías Que tu amor Era infinito Mentira Eres una mentirosa Gran amor Y tú me fingías Sin pensar Sin pensar Sin pensar Que cambiarías Mentira Eres una mentirosa Pero te juro Vida mía Que yo de esta Que yo de esta Me levanto Ahí estuvo Ahí estuvo Chulada Chulada Le quedan bien bonitas Esas canciones Esas sí quedó Esas sí No las dos Las dos El compañero Si hubiera estado aquí No hombre Ya hubiera llorado No No hubiera llorado Con la primera Con esta ya hubiera salido Ya estuvieran abrazados Los dos llorando Ya hubieran herido Un saludo para el compañero Que no pudo venir hoy Este Pero anda trabajando El morro ¿Verdad? Ando trabajando Ganando feria ¿No? Ganando feria A ver A ver si A ver si Si nos acompaña pronto Ya Si a ver si nos invitan Unos taquitos Unos taquitos de carnita O algo A ver si llega aquí A ver si llega aquí Con unos taquitos El viejo A ver A ver Y pues ahí estuvo Estuvo Dos cancioncitos De aquí De mi apá Mamá como te quiere Mi apá Y esas canciones Siempre ha sido enamorado La verdad que si Y sin embargo Este le voy a platicar Algo que Que con el grupo Anduvimos caminando ¿No? Este Como te digo Veinte años Veintidós años Este Y tengo muchas Como unas quince canciones Que compuse Que las tengo Por ahí guardadas Que Porque íbamos a grabar Y nunca se ha dado Nunca se ha dado Y este Tenemos como unas tres En youtube ¿No? Todo bien Ajá Creo que si Con unas tres ¿Cómo las podemos encontrar Para ponerlas ahí? Para que las puedan escuchar Y este Este Por ahí la ponemos A mí pasas el dato A mí pasas el dato Hacer unas grabaciones Ahora Como para El otro año pasado Era cuando empezó el COVID Y se paró todo Con el COVID Y ya casi íbamos a grabar Unas cancioncitas Por ahí que tenemos Desde ahí Y no se dio Y luego este Los músicos se empezaron A regar Y estamos desorganizados Ahorita Pero O sea que no vamos a dejar Este Porque Le dan ganas a uno De seguir ¿Verdad? Este El tecladista está puesto Y tenemos el baterista Y Y se me hace que por ahí Van a agarrar un bajista Ya para Continuar este El proyecto Se me hace que ya no Va a ser solicis Los atrevidos Ahora van a ser Los atrevidos Nada más No más los atrevidos Vamos a cambiar un poco Unas letrillas ¿Verdad? Renovar Un poquito Sí, sí Sí, sí Ay ¿Por qué a mí no me quieren De bajista? Ya te sacaron Me quedé como Vamos a decir bajista Y mencionó Otro bajista Ya me sacaron Ya no Ya no Ya me quedé Pero está bien Ya me quedé No había dicho Pero este El bajista original Es aquí mi chaval Este Era Muy buen Era Muy buen bajista El muchacho Este Aprendió desde Morrillo Y Y maneja muy bien El bajo Este Casi a la perfección Como si fuera el chivo Ay Bueno Cuando toco las románticas Y teníamos una canción De navidad Que por ahí la grabamos ¿Verdad? Por ahí está Este La grabamos Esa canción Pero queríamos grabarla Con todo el grupo Pero nada más Grabamos la pista Y Y la voz Si Le metí Le metí la voz Por ahí Este Quedó más o menos Pero Queríamos grabarla Con el grupo Completo Pues todo original Todo Batería Bajo Y todo Si Una canción Que hice por ahí Que le hice a un compadre Él no sabe Nunca le he dicho Que esa canción Se la compuse Este Para él Así porque Falleció su esposa Que descansa en paz De la comadre Y Y compuse esa canción Y la La íbamos a grabar En el estudio Pero no se ha dado Y Ya A ver si pronto Pronto se hace Y estaba muy bien Decía Más o menos Decía la canción Ya no quiero Estar Solo Hoy en esta Navidad Pues me da Mucha tristeza De saber Que ya no Estás Así Más o menos Más o menos Está buena la letra Por ahí Por ahí está Creo que en YouTube Ahí está Pero está Está privada Está privada Porque la vamos a ver Regrabar Ya después Ya que armemos Otra vez el estudio Pues en eso andamos Del estudio Del Garage Cash Yo la quiero escuchar Esa Si parece que Los muchachos Aquí del Garage Cash Este ya Van a hacer un Estudio nuevo Por ahí Y va a estar En la altura El segundo piso El segundo piso Va a estar Va a estar perrón Próximamente 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 Para cuando vengan Los artistas Por aquí Este se lleven Una buena Sorpresa Pues ahí a ver Si también Este Ya después Este Pues hacemos La parte dos Ya cuando Que se vengan Ahora si Todos sus integrantes Del grupo Con todo el grupo Con su tecladista Su baterista Y pues Su bajista nuevo Que ya Porque no te mencionó A ti Porque a mi ya no Me mencionaron Música fracasado No Nada de eso Nada de eso El sabe que es El Yo me quedé ingeniero El bajista Original Y este Si No pasa nada No pasa nada No es que ya no pues Es que ya Ya no estaba Dando el kilo No tiene alguna Otra historia De De terror Ahí para Despedirnos Se me hace que Que esas se las voy a dejar Pendiente Para el Para la segunda parte Para el próximo episodio Si porque Tengo como otras Cuatro más Y Y están bien Si cree usted En la brujería Eh La verdad Si Nunca he escuchado De que Eh Una hermana A lo mejor Mi hermana Se va a enojar Cuando se llega A mirar el programa Este Pero Ella estuvo Enferma De eso Y Y la verdad Yo si creo En la brujería Porque Cuando estábamos Chavalos Todos ahí En la casa Nosotros miramos Cuando Cuando Otra Fueron a traer Un brujo A este Por allá Para Cherán Por allá Cherán No se donde queda Cherán Por allá Para el lado De Morelia Por allá Cuatro caminos Por allá Yo mire Cuando trajeron Un brujo Que no sabía Lo trajeron De otro lado Verdad Y llegó Y le dijo A mi jefe Búsquese un pico Señor Le dijo Un pico Y una pala Y si Mi jefe Fue y se busco El pico Y la pala Y caminó Atrás de él Y un señor Que de otro lado Que no conocía La casa Ni nada ¿A poco No vas a creer Este Compa Diego Que Llegó el señor Y le dijo Escarbe aquí Aquí Donde le apunto Ahí escarme Y empezó A escarbar Mi jefe Y sacó El mono Que estaba Enterrado Ahí Y Pues Esas historias Se las voy a Platicar En el Segundo episodio No Todo lo demás Dicen que Ponían Esos monos Para proteger Los terrenos ¿No? No Los preparan Para hacerle La maldad A las personas Tenía semillas De chile Adentro Semillas de chile Cosas que le echan Para que la gente Sufra En el cuerpo Y tenía Alfileres Metidos en la cabeza Y Como tres Greñitas Así nomás La persona Que le hicieron Eso tenía Que quedar Pelona Por completo Pero Gracias a Dios Este Se salvó Mi carnal Ahí A lo mejor Se va a enojar Conmigo Cuando mire Cuando mire Esto Pero Es la verdad Nosotros miramos Pues verdad Que el brujo Y ella no cree En eso No cree Y estuvo mal El brujo Entonces le dijo Que escarbara Ahí Y ahí Donde le dijo Ahí estaba Ahí estaba El mono Enterrado Sin saber Él nunca había ido Ahí Le pregunto Eso porque Escuché una historia Por ahí Que cuenta Que también Que había Se estaba Pues Había problemas Entre la familia Más que lo normal Problemas Ajá Se empezaron a dar Y que Que se separaron Los papás Y todo eso Y que pues Al fin era Por brujería Que le empezaron A aparecer Patas de De conejo Ay Por la casa En la casa Sí Ahí enfrente Y que las tiraban Y el siguiente día Otros Y después que Se les apareció Un conejo entero Y luego Pues fue pasando El tiempo Y luego Que escucharon Un ruido Ya en la noche Un día Y que salieron Para afuera Con una vela Porque no había Luz Y que se les tronó La vela Cuando salieron Explotó Explotó Sí Era algo Algo negro Es lo que había Escuchado Algo negro Que le habían hecho A la familia Y nunca supieron Quien fue Cabrón Hay gente Que Andan haciendo Maldades Pórtense bien Así como hay Lo bueno Hay lo malo Pórtense bien Llévensela bien Porque Pues Aquí estamos Pero Pórtense bien Aquí estamos Pero pórtense bien Dijera Es que El compañero Es el regañón Del garage Que después Él es el que Da los regaños Pues yo no me puedo No puedo regañar A la gente Porque pues Es su parte Es su rol De él Pues él es Él es la La vara aquí Del garage Que ese sí Mi respeto Para el compañero Con él Se llega La hora De quemar A la gente Aquí antes De despedirnos Quisiera A ver si Le podemos Decir tres palabras Y si nos puede Contestar Con Con una ¿Cómo se puede decir? Con Él te No te damos Así tres palabras Y tú dices Oh Esto Esto Y esto Lo que se Le venga a la mente ¿Cómo de qué? ¿O qué? Por ejemplo Por ejemplo ¿Quieres empezar? Mira Tú dime una a mí Y ya Para ponerle el ejemplo Pues mejor se la digo A tu A ver Familia ¿Cómo qué significa La familia? ¿O qué es lo que se le venga Ajá Lo que se le venga A la mente Pues la familia Los hijos Los hijos Todos Hermanos Tíos Ándale Copapuqui no le tiene otra pregunta Nietos Nietos Este Los atrevidos ¿Qué significa Los atrevidos Para ti? Pues los atrevidos Significa que Fuimos muy atrevidos Para Para darle al grupo ¿Verdad? Y No sé Como que Como que no pegó mucho El nombre ese Porque La verdad Este El grupo no caminó También Porque Como que hubo Mucha discriminación Hasta por parte Después de Tú sabes que Si Si la familia es grande ¿Verdad? La familia Tú tienes un grupo Y Tienes mucha familia Ellos mismos También te tienen Como apoyar ¿Verdad? Que si Van a tener Alguna fiesta Contratarte Para que toques Para que también Te dejes conocer Y como yo Mire que He mirado Todos estos años Como que Por parte De eso Este Como que No hubo apoyo De parte De parte De eso Y también Nos quedamos Nos fuimos quedando Nos fuimos quedando El músico Necesita Si Aunque No toques Muy bien Que vayas Comenzando Que Necesitas Apoyo Que te apoye La misma La familia La gente Así que Cuando van a tener Un bautizo 15 años Vamos a contratar A Toño Deja de la familia Tiene grupo Para que Se vayan dando A conocer Y van y Van y Contratan A Julano de tal Y Este Y para no dar Buen show Para no dar Buen show Al ultimo Cuando en la familia Hay Cuando en la familia Hay Hay show Es nomas Apoyar Pues Si Apoyo Apoyo de la familia Y la verdad El grupo No 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 estaba tan mal Ya mas o menos Andabamos caminando bien Nosotros traemos Música Versátil Este Mucha cumbia Para el baile Para el baile La gente Se arrancaba a bailar Y no paraba Porque traemos Mucho ambiente De cumbias Pues De música buena De todo Corridos Balada De todos Otra palabrita Aquí Sus hijos Marcos Daisy Pero que Que significan Para usted Pues mucho Que viene siendo Como la vida De uno Que uno Uno ya Dejo la vida De uno En los hijos Un retoño Mas que va a quedar De uno En los hijos Una semillita De uno Ya sembró La semilla Ahí se van Ahí se van A ir quedando Uno se va A ir Cuando nos toque Irnos Nos vamos A ir Y pues Allá Van a ir Quedando Los hijos Ya se va Uno Pero ya Dejo el retoño Uno bien Puesto Y si Así es que Carnal Este Haga lucha De casarse Carnal A nosotros Le tocamos Solís Y los atrevidos Le podemos Tocar En su boda Y nosotros En Garazca Nos vamos A golletear Un rato Si Si Ya cuando Se case Mi carnal Este Por ahí Los invitamos Al que Quiere ir A golletear La puerta Va a estar Abierta De puro Gollete Nomás llevan Un 18 Cada quien Y se hace La pachanga Y se hace La pachanga Este No pues Si Así fue La historia Este De Pues Del Grupo De los atrevidos De los atrevidos De todo Pero pues Aquí sin el viejón No hubiera aprendido Yo a tocar O sea que A mi Si me llamaba La atención Pero no Si no me hubiera puesto Yo no No supiera hacer Lo que Lo que sé hacer A ver No le tiene una pregunta A su jefe Una pregunta Este Y poco Como cual sería Es que Han pasado Muchas cosas Este Señora No 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 Aquí Aquí en el garage No se enoja Pero No se enoja No se llora No se llora Este Si Si pudiera Este Como por ejemplo Si yo hubiera Existido en el tiempo Que él quería hacer Su grupo Cuando estaba Más joven Este Crees que si La hubiéramos hecho Sabes que yo pienso Que Si hubiéramos empezado Cuando yo me vine Que estaba Morro O en el tiempo Que empezó Este Andaba La onda Grupera Pues La onda Grupera Esta industria Del amor El grupo El tiempo En ese tiempo Cuando queríamos Hacer nosotros Nuestro grupito Y Y no No se hizo Pues porque Los compañeros No jalaron Algunos compraron Cosas Y como al mes Ya se deshicieron De ellas Porque no le agarraron El rollo A la música Y no buscaron Quien los enseñara Y se desesperaron Y vendieron sus cosas Y yo sin embargo Me quedé con mi guitarrita Por ahí la tengo colgada Todavía Y ahí la tiene Mi hijo El más El más chavalo Para que Hay veces que la agarra Por ahí Ya lo estábamos Enseñando A que le pegara El teclado Así como Tecnobanda Ya nos Nos acompañó Como en unas Dos tocadas Y ya le estaba Agarrando Pero Ahorita Lo que lo tiene Dominado Son los aparatitos Esos del juego A lo mejor Más adelante Un saludo Para allá Para el tato Ponte a ensayar Ya te dije Y este Pues a todo El público Al que mire Hay que darle Like Este Y para la siguiente Para el siguiente Episodio Este Vamos a traer El grupo Este voy a juntar La raza Y echar unas rolas Aquí para que Ya dijo Para que miren La clase de música Que tocábamos Y les den un like Si les gusta Y si no les gusta Pues también Algún consejo Para la gente Del Garage Un consejo Para la raza Que nos migra Por ahí O para allá Para la raza Allá de Allá de México Un consejo Un consejo Que les voy a dar A estos muchachos Desde que empezaron A hacer este rollo Del podcast Pues han estado Trabajando duro Hay veces que hacen Hasta Dos veces por semana Y tienen sus trabajos Y se están esmerando Por venir Y hacer este Los episodios Verdad Están trabajando Bien duro Este Así que Denle un like Por ahí Gracias 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 Es el primer consejo Que le dieron a nosotros Creo Casi bravo Casi No pues si Pues yo creo que Yo creo Ahí la finalizamos ¿Ve compadigo? Yo creo Ahí va a quedar Por hoy Si Pues ya Las otras Historias Que quedaron pendientes Pues ya Este Nos las aventamos Ya con En la segunda parte Pues pero dice Pero dice Que ahora si Para la otra Va a traer el grupo Completo Pues para Los va a juntar Los muchachos Otra vez Una última tocada A ver si Se quieren aventar Los viejones Y pues también También De hecho Los atrevidos También alternamos Como dos veces Que allá con Lucas También Ahí nos juntábamos Nos juntábamos A ver si también Lucas y Y su grupo También se dan Se dan la vuelta Claro que si Este Le hacemos una invitación A A Lucas Y que son Sus cachondos Sus cachondos Este Si Si nos juntamos Por aquí Para Hacer un episodio Más en vivo Este con Con el grupo Y los invitamos También Si tienen tiempo Aquí nos ponemos De acuerdo Pues por ahí viene Por ahí viene Yo creo ya Para el tiempo Que salga este short Este short Pues ya medio año Ya aquí del Garage Medio aniversario Se puede decir Llegando al medio Aniversario Al medio aniversario Y también para que Se suscriban A la cuenta de YouTube Por ahí si Por ahí Te suscribes a la cuenta De YouTube Denle like Píquenle a la campanita Porque no No les llegan Notificaciones Hay a veces que Que nos mandan mensajes Por ahí Que no No llegó la notificación Tienen que picarle A la campanita Porque si no Se les van a pasar Los podcasts Pues por ahí Este También este Por ahí Este Ya miramos Que Que hay varias razas Varias personas Que nos miran Pero no se han suscrito Suscríbanse Háganse su cuenta Suscríbanse Si ahí están Los analytics Que solamente 80% De la gente Que nos ve No está suscrita No está suscrita Así que Ustedes nos hicieran Un gran favor De suscribirse Porque si Si nos están mirando Me imagino que les gusta El podcast Ahí si no saben Cómo suscribirse Ahí pregunten por ahí Suscríbanse al canal Para que así no se pierda Ningún podcast Porque A los que se miran No se los pierden Pero Suscríbanse Y saludos a los chileños Y a los argentinos Allá para Argentina Pues le vamos a mandar Un saludo a todos los boludos Allá este La verdad este Lo felicito A todos los boludos Que tienen este Tienen Una buena selección Ahora sí Ahora sí La número uno La verdad este Pues nosotros somos mexicanos Le vamos a México Pero La verdad México anda muy mal Este juega puro para atrás Y antes no han metido gol En su propia portería Este Lo felicito Tienen Tienen Muy buen fútbol Ahí en Argentina Y se me hace que van a ser campeones Van a salir el año Felices todos los argentinos Neta Bien boludos Pero hay que darle like Al Garage Cash Lo bueno que no estuvo el compañero Porque no hombre Él lo hubiera segundado No México Que no Y entonces ¿Quién cree que va a ganar el mundial? Argentina 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 Sí Argentina ¿Usted como aquí? Yo pienso que Yo pienso que lo va a ganar Argentina Pero yo pienso que hay algo detrás de eso Pero para el otro episodio Lo vamos a platicar Yo siento que por ahí hay Como dicen por ahí una conspiración ¿Algo están haciendo? ¿Conspiración? No, no Este Conspiración Ah Conspiracy Ah pues sí ¿Sabe que hay detrás de Argentina? Se me hace a mí Que hay Ese de producción Atrás de Argentina Hay mano Mano negra Sí Mano negra ahí Para que el de producción Le ponga ahí Que hay mano negra atrás Un poquito de algo Es que No sé Yo sé que tiene un buen equipo Y todo Pero Como que Están haciendo que Argentina Gane el mundial Pero hay algo más en detalle Que para el otro episodio Lo vamos a traer El detalle Bien platicado Para la raza que nos ve Para si nos creen O no nos creen ¿Y cómo lo podemos encontrar En OnlyFans? Digo En sus social medias En tus redes sociales Pues nomás En Facebook Solamente Este como Se paró la cosa Este Bueno Solo por Sus imágenes que tenemos En YouTube No En YouTube Sí En YouTube salen videos Ok En YouTube Por ahí están Por ahí este Como Solís y los atrevidos De hecho Nomás ponganle en Solís Y los atrevidos Y ahí sale Ahí sale Ahí sale Videos desde antes Hay unos videos Muy viejitos Ahí que ya nunca subimos Nuevos Ya de Cuando andábamos Ya en los últimos años Nomás uno Creo Me dijo Eres tú Vamos a tener que grabar Unos nuevos Vamos a tener que grabar Vamos a grabar En vivo unos videos Este Ahí me invitan Sí Ahí lo grabamos Dijeran Por ahí te traje el bajo quinto Si yo no lo traigo Tú te lo traes Así como dicen Ah Taca el bajo quinto Pero vente Y esto fue el GarageCast Episodio número 48 Muchas gracias Muchas gracias raza Buenas noches Pórtense bien Buenas noches A darle like por favor No se les olvide No se les olvide No se les olvide De las Guardias